¿Por qué es importante reducir la cantidad de sodio en mi dieta? La sal y el sodio no son lo mismo, aunque a menudo se usan como si fueran iguales. El sodio, un mineral, es uno de los elementos que se encuentran en la sal. Demasiado sodio en nuestra dieta puede provocar presión arterial alta, la cual es una de las principales causas de enfermedades del corazón y derrames cerebrales. La sal es la fuente donde proviene la mayor parte del sodio. El 90% de los adultos en los Estados Unidos consumen más sodio del recomendado. Más de 4 de cada 10 personas en el país tienen presión arterial alta, y en los adultos afroamericanos no hispanos este número aumenta a casi 6 de cada 10 personas. Los niños y los adolescentes también comen demasiado sodio, y pueden continuar con estos hábitos alimenticios cuando son adultos. Debido a que aproximadamente el 70% del sodio que consumes proviene de alimentos procesados y alimentos de restaurantes, nosotros en la FDA estamos trabajando para ayudar a las personas a tener acceso a opciones de alimentos con menos sodio, alentando a las empresas a reducir gradualmente el sodio en una amplia variedad de alimentos. Esto hará que sea más fácil para ti y tu familia comer menos sodio. Visita nuestro sitio web para obtener más información sobre cómo reducir el sodio en tu dieta. Gracias. 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 Gracias.